¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Buenas tardes. Nos encontramos muy cerca del Walmart que está aquí en La Glorieta, donde el partido Movimiento Ciudadano está otorgando estampillas para carros, motos, hay camisetas, banderines, por parte del Movimiento Ciudadano, apoyando al candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, el licenciado Eduardo Ovano Martínez. Pues como ven, hay gente que sí lo apoya, hay gente que de verdad cree en este partido, cree que sí se va a poder hacer el cambio y sí va a llegar a la gubernatura. Pues bueno, vamos a observar cómo es el apoyo y qué tanta gente de verdad cree en el partido Movimiento Ciudadano y confía en Eduardo Ovano Martínez. En este momento me voy a acercar a hacerle una entrevista al licenciado Eduardo Ovano Martínez. Pásate por acá. Pásate por acá. Buenas tardes, señor Eduardo. Señor Ovano, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien aquí, dándole a la campaña. ¿Qué lo motivó a ser candidato por la presidencia municipal de Benito Juárez? A que somos gente que estamos acostumbrados a entrar a los problemas y hay que atender los problemas que tiene Cancún. Hay que apoyar a la sociedad cancúnense. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en campaña, ya. Tercer día de campaña para llegar a la gente con nuestra propuesta. Que tiene que ver con el compromiso de hacer las cosas bien, honestamente y con transparencia. ¿Cuál es su objetivo al llegar a la presidencia? Nos aspiramos a la presidencia municipal y el cabildo en este caso. Por eso, somos gente que estamos decididos a dar nuestro mejor esfuerzo, nuestra capacidad, nuestra experiencia para sacar de los problemas que tiene este municipio de Benito Juárez. Tenemos mucha inseguridad, tenemos problemas de desempeño en este momento. La pandemia vino a generar una serie de inequidades en la sociedad y creo que tenemos en este momento propuestas que pueden ser importantes para sacar a Cancún hacia adelante. Tenemos que trabajar en la diversificación económica, tenemos que trabajar en darle servicios al 100% a la población. Estamos planteando la movilidad. Es un problema, como ustedes ven, el tráfico intenso que hay y no tenemos las vías suficientes para darle una mayor agilidad a la transportación de la gente. Tenemos propuestas en ese sentido y vamos a complementarlas en esta campaña con la propuesta de la gente. Escuchar a la gente qué quiere, cómo entender lo que quiere y traducirlo en propuestas, ¿no? Que la gente se sienta representada por nosotros, por hombres, mujeres, jóvenes. Es una planilla de gente de diferentes generaciones. El entrevergamiento generacional es importante. Los que tenemos experiencia, los que tienen ímpetu, los que tienen visión diferente, hay que integrarlo para darle una respuesta a los cancúnenses. Es una respuesta que resuelva los problemas. Y pues como vemos, sí tiene bastante gente que lo apoya, bastante gente que cree, que confía en usted plenamente de que sí se va a hacer un cambio realmente. Y pues la verdad, muchas felicidades. Tenemos un trabajo a fondo aquí con mi coordinadora de campaña, la licenciada Payares, Gaby Payares. Ella es la que lleva a cabo todas estas acciones y el programa y yo la acompaño y la apoyo en todo. A lo largo de que usted se fue para candidato a presidente municipal, ¿cuál ha sido su mayor reto? Mi mayor reto ha sido desde mi origen, mi origen humilde, mi origen difícil, de una familia numerosa. Y en condiciones aquí en Quintana Roo, que no había infraestructura, ni de transporte, ni de ninguna índole. Viví en un pueblo, en la zona maya de Felipe Carrillo Puerto, Novec. De ahí, las condiciones de vida eran muy difíciles, pero a base de terquedad, de insistencia y de echarle ganas a todo lo que tenía que hacer para salir adelante. Desde muy niño tuve que luchar para salir adelante, para sobresalir. Posteriormente, pues ya en la tarea política, que fue lo que me llamó la atención, porque la política es el arte de servirle a la gente, servirle a la sociedad. Y ahí fue donde encontré mi vocación. Pero la parte más difícil de mi vida fue mi origen. Pero mi origen humilde me dio carácter, me dio fortaleza. Y estoy orgulloso de mi origen. Y eso es lo que me ha llevado a los espacios y a las oportunidades que he tenido. Y ahora no es la excepción. Este reto que tomamos, un equipo de gente comprometida, que ama a Cancún, que queremos a Cancún, que lo queremos sacar de la situación en que lo han dejado, los que han estado en la responsabilidad, sobre todo los últimos responsables de la administración municipal. Y el compromiso es que la gente conozca mis propuestas y si tiene algo que abonar, lo tomamos en cuenta para enriquecer esa propuesta. Queremos resolver los problemas, pero solo no vamos a poder. Por eso nuestra alianza no es con ningún otro partido. Movimiento Ciudadano va como partido y va buscando el apoyo de la gente. Todos los que forman el cabildo son gente de sociedad civil. Y todos los que están participando con nosotros son gente de sociedad civil. Vamos a ganar con la sociedad civil y vamos a gobernar con la sociedad civil. Es el compromiso. Con Movimiento Ciudadano sí se puede. Con Movimiento Ciudadano sí se puede. Hagamos todo por sacar adelante a Benito Juárez del estado de cosas que no le permite salir adelante. Y con las mujeres que tenemos ahí que son muy valiosas y los jóvenes, vamos a hacer un equipo de trabajo extraordinario que va a cumplir la expectativa que la gente va a tener de nosotros. Claro. Y pues ahorita sabemos que hay mucha desigualdad, hay mucha violencia en contra de la mujer. ¿Cuál es su propuesta para mejorar esta situación, esta problemática que sucede aquí en Cancún? Tenemos la convicción de que las mujeres deben tener el respaldo y el apoyo. La violencia contra la mujer es inaceptable. y en la responsabilidad que tenemos, independientemente de eso, tenemos muchas mujeres, mucho más mujeres que hombres en el cabildo. En el gobierno va a ser un gobierno donde van a estar las mujeres en la responsabilidad que tienen, pero además con la equidad que requieren y que deben ser. Porque no es cuestión de cuotas, es cuestión de que tienen derecho a tener una oportunidad y un espacio. Y nosotros les vamos a dar ese espacio. Y en el caso de la violencia, estamos en contra de la violencia de las mujeres en todas sus formas. Y participaremos en esquemas de apoyo y de respaldo a las mujeres en sus luchas. Esa es la convicción que tenemos. Ya lo hemos platicado y es el compromiso que asumimos. Nada contra la mujer. Gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a seguirle para ver la gente que de verdad cree en el cambio y lo apoya para hacer de Medito Juárez un paraíso. Tal cual. Es para que se vea la mejoría. Es un paraíso pero que lo estamos deteriorando. Y es lo que debemos evitar. Muchas gracias. Pues como amigos de Cancún Channel estamos aquí con el licenciado Eduardo Obando Martínez que es el presidente municipal de Benito Juárez por el partido Movimiento Ciudadano. Pues en un momento regresamos con la plenitud. En un momento regresamos.